. Reportes preliminares indican que primero se registró un enfrentamiento entre oficiales y sujetos armados sobre la carretera estatal Cozolapa-Acatlán. Cuatro presuntos delincuentes fueron abatidos por elementos de la Fuerza Civil de Veracruz la tarde de este miércoles 10 de noviembre. De acuerdo con informes policíacos, los hechos se registraron en el municipio de Cozolapa, Oaxaca, mismo que limita con el municipio de Tesonapa, Veracruz, solo los divide una calle. Reportes preliminares indican que primero se registró un enfrentamiento entre oficiales y sujetos armados sobre la carretera estatal Cozolapa-Acatlán, donde abatieron a dos presuntos delincuentes a bordo de una camioneta roja. Más tarde, ocurrió otro enfrentamiento en los límites con Tesonapa, donde cayeron abatidos otros dos hombres armados. Para más información de esta noticia le dejamos un link en la descripción de este video. Blog México